Bueno, yo creo que la crisis del COVID-19 una cosa que ha mostrado es, por un lado, la tremenda fragilidad de un sistema tremendamente interconectado, hiperconectado además por arriba y unido además a través de las lógicas del dinero. Yo creo que la crisis del COVID-19, claro, en realidad no es una crisis, no es una enfermedad tan grave como podía ser el ébola, que cuando la pillas prácticamente hay poquísimas posibilidades de salir, es una enfermedad grave, pero no tenía unos índices de mortalidad tan, tan, tan grandes. En realidad la crisis ha sido una crisis de los sistemas sanitarios. Lo que se ha producido es el colapso de los sistemas sanitarios que prácticamente en todos los lugares en los últimos años hemos visto cómo se iban desmantelando los servicios públicos. Yo creo que por un lado el miedo a que cuando enfermas y si se producen complicaciones no pudieras llegar a una UCI, no pudieras tener respiradores, no pudieras llegar a un médico. Y por otro lado el hecho de que esto se ha desvelado como una cosa completamente imparable, es decir, que aparece en China en diciembre y en enero prácticamente lo tenemos en casi todo el mundo. Había casos por casi todo el mundo, ¿no? Es decir, que yo creo que lo para porque se ha visto de una forma clarísima cómo esta enfermedad se difundía a una velocidad impresionante dada la hiperconectividad que hay en todo el mundo y nos pilla con sistemas sanitarios en la mayor parte de los sitios, fragilizados, debilitados y yo creo que ese era un poco el miedo que se producía, ¿no? Vale, ¿y tú crees que está justificado? A ver, yo creo que sí. O sea, yo quiero decir que el tema de la pandemia hoy, quiero decir, estos días, yo conozco mucha gente alrededor que se nos ha muerto. Aquí también, o sea, yo también tengo un caso personal, además hablamos de él hace un par de semanas en el programa. Claro, o sea, quiero decir que al final todo el mundo tenemos personas mayores que estaban en residencias, que se nos han ido en estos días, tenemos gente que ha pasado por hospitales y ha vivido un poco la angustia de que no hubiera UCI. Yo tengo amigas cercanas de mi edad que se les complicaron las neumonías y las primeras 24 horas se las pasaron en una silla en urgencias porque no había camas. Conocemos personas sanitarias que han vivido la angustia de tener que hacer triajes, decidir a la respiratoria que no se lo ponen o personas que trabajan en residencias de mayores y se han visto incapaces de poder enfrentar el cuidado de la gente más viejita. O sea, quiero decir que yo creo que realmente era un problema grave sanitario, un problema grave sanitario que viene sobre algunas condiciones previas que es necesario tener en cuenta y es que en 2008 la crisis se afrontó como se afrontan las crisis en los modelos más neoliberales. Es decir, repartiendo entre todo el mundo los riesgos del capital, socializando las pérdidas del capital, pero privatizando todos los riesgos para la vida dentro de las casas, con un desmantelamiento de los servicios públicos, con un proceso de precarización. Es decir, que cuando esto llega nos pilla y le pilla a la gente con servicios públicos debilitados, pero también con una precariedad estructural instalada. Entonces, yo creo que sí que había elementos para que se generara la alarma y se generara el miedo. Si ya cualquier sistema sanitario lo hubiera tenido difícil, imagínate uno debilitado, fragilizado y parcialmente privatizado.